Siempre, siempre, con Mercurio Producciones Internacionales El Rey de la Valdurria, Cedón Ortiz Fernández Cantando, tocando, pero también cheneando Goza la vida, vive la vida, la vida es una sola Y hablé, plaza, pi, y solté, y chasca Acorré a partir, pi, y pa' están, y pa' chasca Chay, buñera, chay, quín, y gustar la huachca Chay, buñera, chay, quín, y gustar la huachca ¡Ahora sí! Pudiera, chay, quí, y tocó roten Chay, buñera, chay, quí, y cambiarte Así es la vida, Cedón, así es la vida Pero no hay que dándose las penas Mejor sigue tocando tu bandurria Yo sigo chediando ¡Oh, Umm, dueñe! Tú estás, purrino, en la eterna, la huachca Púchase, purrino, en la rga vista , hua Voy a comprar mi linterna, mi larga vista Para chequearte, para observarte, para vigilarte Ya lo sabes Viva corpontas, nuva purini zuca Toremma mentas, nuva pasiani please come Carini kita nuva nun es fe soca Y amor chโcktä Nuva mes pues come Pais ama Avion parkas, nuva pasiani please come Pero no contas, nunca pude ni paisanay Bandurria en la isla, tocar y cuspe el solteray Pa' no hay lucha isla, regala en la isla, paisanay Fierza Martíz, Jony Ortiz, Jony Ortiz Los reyes de la bandurria Esobe, esobe, esobe Esobe, esobe, esobe ¡El Rey! ¡Suscríbete!